Biblioteca cerrada a cal y canto en el polígono de Toledo por las mañanas. Dicen los vecinos del barrio que es una limitación para quienes quieren formarse. La solución que les da el Ayuntamiento de Toledo es subir al casco a la biblioteca del Alcázar, pero está a 8 kilómetros. Nos acercamos un día cualquiera a la biblioteca del polígono. Lo que nos encontramos es esto, completamente cerrada. El polígono está muy abandonado. Porque si alguien quiere ir a estudiar o algo, pues no puede. Es el problema con el que chocan a diario los estudiantes. Tenemos muy buenos alumnos que se quieren formar y que tienen una limitación por no estar abierta. Este cartel lo deja bien claro. Solo está abierta por las tardes y, ojo, de lunes a viernes. Deberían tener una apertura para dar más cobertura a la gente. La gente que trabajamos también tenemos derecho a ir. El horario se solapa con el de los trabajadores. Si trabajamos por la tarde no podemos ir por la mañana. Pero también con los que reciben clase a esa hora. Por poner un ejemplo, los universitarios o alumnos de ciclos formativos. Está en clase desde las 3 de la tarde hasta las 9. Y por la mañana tendrían que tener ese espacio en la biblioteca pública del barrio para poder hacer ahí sus trabajos. Eso es muy evidente. En este centro han tomado una solución por su cuenta y cualquiera puede entrar en su biblioteca. Pero ellos no pueden suplir una función que es competencia del ayuntamiento. La opción del consistorio es que los vecinos de este barrio suban a la biblioteca del Alcázar. Aquí en el polígono ¿qué otra opción tienes? El problema es que está a 8 kilómetros. Tienes que coger el autobús, ir hasta allí, perder el tiempo porque en el autobús se tarda casi una hora llegar. Se quejan porque dicen ellos también pagan impuestos y consideran que la educación debería ser prioritaria para el ayuntamiento.